Mi amor Mi gran amor Mi más bella ilusión Mejor canción Con ojos de mi alma Quien cuide La tierna ilusión Que alimente Tú eres el milagro De este amor Y eres mi razón Para vivir Mi amor Mi gran amor Mi más bella ilusión Mejor canción Con ojos de mi alma Quien cuide La tierna ilusión Que alimente Tú eres el milagro De este amor Y eres mi razón Para vivir Para vivir Es verdad Que un día yo te quise olvidar Y el extraño mundo Del olvido Del olvido Visite Fue por ti Mi amor Mi gran amor Es verdad Es verdad Es verdad Si un día yo te quise olvidar Si existe el olvido Mas yo nunca te olvido Mas yo nunca te olvide Mi amor Mi amor Mi amor Mi gran amor Mi 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 amor Es verdad que un día yo te quise olvidar Y el extraño mundo del olvido visite Fue por ti, mi amor Mi gran amor Es verdad que un día yo te quise olvidar Si existe el olvido, mas yo nunca te olvide Mi amor, mi amor Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor